Música 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 Dekhi javaniko har baiju ke kala ho Haiju ke kala ho Haiju ke kala ho Laikar budu ho mei baiju da maalo ho O gandha maalo ho O gandha maalo ho Habba ungi da maato 12 la jadiya Ka maliyah nahi liai Nowu suban sahariyah Ka maliyah nahi liai Ka maliyah nahi liai Ka maliyahnah nahi liai A jimara sahariyah Acamiu la10 Kh triumph Ka maliyah nahi liai Q你们un da maりiyah ¡Suscría! 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 ¡Suscría!